Ánimo, él es contratado de Kerchow y está en Washington State Y ahorita pues andamos por contrato en lo que es el descuate Y si no se apura, pues no hay dinero Ánimo mi Juanito Se miro un poco mal por el sol, pero ánimo mi Juan que las manos Los arbolitos estos están mejor porque son de a 225 Esto es todo, a 225 A 225, ánimo No te puedo agarrar, espérate, no te puedo agarrar porque el sol Mira No te puedo, ahí está Jálate, jálate De a 225, a 225 ánimo Y apúrate Juan porque ya llevas 70, ¿cuánto? Vale esto Échenle cuenta ahí, a 225 Muchacho ya lleva 60, son las 9.40 de la mañana Ya saco lo del día Eso, eso Gira, no te alcancé a ver ya Ahora te vuelves a subir, ¿no? A ver Échalo Hace esa bajada porque no me la sabía, la bajada espectacular Ahora bájala Pero la bajada espectacular no la habéis mirado No la habéis mirado Es que no, no, no lo alcanzo a ver El sol me chinga, me tapa Pues no te agarra, ahí te va a agarrar Ahí te va a agarrar Es todo Miren la forma de bajarse Es una forma nueva que trae el muchacho Miren Acá ya, déjalo Saludos para toda la raza de Puebla Guasave, síralo Ya vamos porque ya es hora No, 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 no